Y ahora les presentaremos los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública de la firma costarricense Sid Gallup, una encuesta auspiciada por Confidencial en la que se consultó a un total de mil ciudadanos nicaragüenses distribuidos a nivel nacional entre el 5 y el 13 de diciembre a través de teléfonos celulares, por lo que los resultados tienen un margen de error de más menos 3.1 puntos y un nivel de confianza de 95%. Según la muestra de esta encuesta, el 52% de los encuestados son mujeres y el 48% hombres. 22% están en edades entre 16 y 24 años, 26% entre 25 y 34 años, 23% entre 35 y 44 años, 15% entre 45 y 54 años y 7% son mayores de 55 años. En cuanto a los niveles educacionales, 44% son personas con educación primaria, 44% con educación secundaria y 12% con educación superior universitaria. Y estos son los resultados de la encuesta. Una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, contratada por Confidencial y realizada entre el 5 y el 13 de diciembre a mil nicaragüenses a nivel nacional, revela que el 58% de los consultados sí participaron de las votaciones del 7 de noviembre, mientras el 42% asegura que no votó. De quienes votaron, el 27% respondió que por Daniel Ortega, en contraste con el 75% de los votos que le asignó el Consejo Supremo Electoral, mientras que los candidatos de los cinco partidos colaboracionistas habrían sumado el 38% de los votos, 20% votó nulo o en blanco, otro 15% optó por no responder a la pregunta. La encuesta también ahondó en la percepción de los consultados sobre la legitimidad del proceso de votaciones. Un 66% considera que las elecciones fueron ilegítimas, mientras un 28% considera que sí fueron legítimas. Y sobre la credibilidad de los resultados brindados por el Consejo Supremo Electoral, un 68% de los ciudadanos respondió que no son creíbles, mientras un 27% dijo que sí eran confiables. La firma encuestadora también consultó sobre la percepción ciudadana del impacto de este proceso electoral para el futuro del país. El 70% respondió que la reelección de Daniel Ortega implica poco o nulo cambio positivo para el país. Solamente un 24% dijo que la continuación del orteguismo significará un cambio positivo para Nicaragua. El 56% expresó que en Nicaragua hay menos estabilidad política y social luego de los hechos del 7 de noviembre, y un 54% respondió que la continuidad de Ortega traerá menos prosperidad y seguridad para los nicaragüenses. Al ser consultados sobre las detenciones de los presos políticos, el 73% de los nicaragüenses considera que sus arrestos son injustos. El 19% respondió que sí lo considera justo y el 8% no respondió. Y a la pregunta sobre si los reos políticos deberían ser o no liberados, el 67% opina que los juicios de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega sí deben ser anulados y los detenidos deben ser liberados, mientras que el 20% creen que deben ser juzgados. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. La encuesta también consultó la opinión ciudadana sobre el discurso de odio de Daniel Ortega, en el que llamó hijos de perra de los imperialistas yanquis a los presos políticos. El 81% dijo no estar de acuerdo con los ataques de Ortega, mientras solo el 12% mostró su aprobación a esas declaraciones. En ese mismo discurso en que Ortega dijo que Estados Unidos debería llevarse a ese país a los presos políticos porque estos no son nicaragüenses, la encuesta consultó. ¿Los presos políticos deberían ser liberados o desterrados? El 70% respondió que deben ser liberados y solo el 16% dijo estar de acuerdo con Ortega. Sid Gallup también consultó la opinión sobre los precandidatos de la oposición que no pudieron participar en las elecciones porque están presos. Todos tienen porcentajes de opiniones favorables superiores al 50%, algunos incluso superiores del 60%. Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas en el país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. El economista y exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica tiene 61% de opinión favorable y 26% de opinión desfavorable, en tanto la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro tiene 61% de opinión favorable y 30% de opinión desfavorable. En cambio, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen 35% y 31% de opinión favorable respectivamente y el más alto índice de opinión desfavorable del 57%. Otros presos políticos precandidatos presidenciales como Miguel Mora con 56% de opinión favorable, Félix Maradiaga 55%, Medardo Mairena 52% y Arturo Cruz 51%. La encuesta además revela que la incertidumbre generada por la situación económica y sociopolítica que sufre Nicaragua ha incrementado. El 68% de los consultados indicó que Nicaragua va por el rumbo equivocado, resultado que supera los datos registrados en los últimos 10 años, cuando se ubicó en promedios entre 50% y 65%. Y aunque en la encuesta de octubre pasado ese porcentaje fue del 76%, quienes ahora dicen que si va por el camino correcto es el mismo porcentaje de octubre, mientras esta vez el 10% no respondió a la pregunta. Los participantes del análisis ubicaron como el principal problema de las familias nicaragüenses la situación económica del país con un 52%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales en comparación con los resultados de la encuesta realizada hace dos meses. Otros problemas mencionados por los entrevistados fue la situación política con el 19% y la inseguridad ante el incremento de la delincuencia con el 10%. Ante los problemas económicos y sociopolíticos que enfrenta el país, los nicaragüenses consultados además se mostraron más abiertos a la posibilidad de emigrar. El estudio revela que el 65% de los encuestados tienen mucho o algo interés de emigrar si tuvieran la oportunidad. El 33% aseguró que es poco o nada probable su posibilidad de hacerlo. Mientras que el principal motivo para emigrar, según quienes afirman estar abiertos a la posibilidad, es la situación económica del país con el 62%. El 21% indicó que lo harían para buscar un mejor futuro y el 6% por la situación política. En este contexto y ante la consulta del sentimiento que les genera vivir en Nicaragua, las personas consultadas en el estudio estuvieron de acuerdo con afirmaciones que demuestran el temor que tienen de estar en territorio nicaragüense. El 50% dijo sentir miedo o mucho miedo estar en Nicaragua y el 16% dijo sentirse amenazado por el gobierno y la policía. En contraste, hubo un 20% de los consultados que coincidieron con la frase, en Nicaragua me siento totalmente libre, y un 5% indicó que en el país su libertad está protegida por el gobierno. Además del temor que indican sentir al estar en Nicaragua, los entrevistados señalaron la poca credibilidad que tienen las instituciones del Estado, que se ubican en menos del 30% en el rango de mucho o algo de confiabilidad. Los menores porcentajes de credibilidad fueron otorgados a la Policía Nacional con el 29%, el Ejército de Nicaragua el 29%, medios de comunicación oficiales el 26% y el FSLN con el 25%. En cambio, los sectores e instituciones con mayor credibilidad en el país continúan siendo los jóvenes y universitarios con el 51%, la Iglesia Católica con 47%, medios de comunicación independientes 47%, Iglesia Evangélica 43% y la oposición 42%. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.